¿Qué es el Espíritu Santo? Capítulo 1, versículo 14 al 8, 21, que se refiere a la revelación de Jesús como Mesías y después a las acciones salvíficas. ¿Qué hace Jesús después de todo lo que ha recibido de parte del Padre en el bautismo por la acción del Espíritu Santo? Proclama la buena nueva en Galilea, llama a los pescadores, comienza por algo sencillo, por los que se consideran impuros. Y con ellos comparte su existencia, los hace discípulos y pescadores de hombres. Ahora viene que Jesús va a la sinagoga. Recuerden ustedes que ya nosotros por ir meditando el texto vamos comprendiendo que la sinagoga es el lugar donde se reúnen todos los que están puros. Y hay un hombre, dice la palabra, esta es la primera acción salvífica, Jesús se puso a enseñar. Y la gente estaba mirada de su enseñanza, dos veces la palabra enseñanza, porque enseñaba con autoridad tres veces la palabra enseñanza y no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley repetían lo que está escrito en el libro de Levítico 5.2 dice que tú no puedes tocar un cadáver. En el capítulo 13 del libro de Levítico, versículo 10, dice que tú no puedes tocar el cadáver de tu madre o de tu padre. ¿Qué cosa? Era cumplimiento de la ley y Jesús está enseñando una relación con Dios. Y el hombre está escuchando. El hombre está escuchando cuando Jesús está hablando de la palabra y de ese Dios que se hace presente y que está presente. Y el hombre dice que tenía el espíritu impuro. Vamos entrando, recuerden ustedes que yo les dije, la impureza no es externa, por eso Juan el Bautista se puso el vestido de camello. Ahora entramos aquí y dice que un hombre tiene el espíritu impuro. Amigos que me están escuchando, no fue que se metió un espíritu, no fue que se metió un espíritu, no. No, es que el hombre está constituido por cuatro realidades. El corazón, que es la capacidad de entrar en sí. Lucas 2.19, la Virgen meditaba la palabra, Lucas 2.51. El alma, de hecho en el Evangelio de Marcos 14.32 dice Jesús, siento en mi alma tristeza, angustia y miedo. Impresionante. La Virgen dice en el Magnífico, proclama mi alma. Está el espíritu. Dice la Virgen, proclama mi alma. Cierto, la agradecencia del Señor. Se alegra mi espíritu. Y también Jesús dice en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y está el cuerpo. O sea, esas cuatro realidades forman un todo que se llama el ser. Ahora, ese hombre tiene el espíritu afentado. Lo tiene, diríamos nosotros, impuro. ¿Y de dónde vamos a sacar ahora de que esté impuro? Te tienes que ir para Marcos 7.18. Cuando Jesús dice, no hace impuro al hombre lo que entra. Ya lo tenemos claro, no es lo externo. Sino lo que sale de su corazón. Ya inmediatamente queda claro. Eso me encanta del Evangelio. Fíjate que muy sabio la Iglesia cuando comenzó todo esto de la pandemia y la gente venía con unos pañitos y hasta yo estaba de acuerdo con esos pañitos. Y después la Iglesia dijo no. Pero yo pensaba que era ahora. No, eso es de hace siglos. ¿Y sabes qué nos enseña la Iglesia? Que Dios te ama con la impureza que hay en nosotros. Que eso es lo extraordinario. Eso es lo extraordinario. Y venía la gente con el pañito. Yo hasta promoví eso. Después tuve que obedecer al señor arzobispo. Y escuché una charla de un obispo que fue mi maestro de liturgia que se llama Fabio Duque. Y nos explicó. Hice una historia desde los padres de la Iglesia. Me pareció interesante. ¿Por qué en la Iglesia existen esos escrúpulos de que nosotros nos creemos más puros y más santos que los demás? Y esto es muy peligroso y dañino desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué nos distanciamos mucho más de Dios y nos volvemos autosuficientes y soberbios? Porque no necesitamos de la gracia para poder transformarnos y cambiar. Sino que depende de nuestro propio esfuerzo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!